Vamos a pintar la carcasa del espejo del camarón, ya sabéis que me dieron un golpe, lo reparamos, ayer por la noche le dimos, por la tarde le dimos imprimación y ahora vamos ya a pintarlo. Bueno, pues sí vamos a pintarlo en la calle, pero resulta que aquí hace mucho viento, así que le hemos hecho aquí un apaño rústico y vamos a pintarlo aquí mismo en un momento. El apaño rústico. Así que, como veis ya está con la imprimación, ya lo hemos lijado, así que vamos a darle color negro. Capita finita, capita finita, así vamos ahí. Bueno, pues así va con cinco capas de pintura ya que le hemos dado. Mirad, madre mía, cómo brilla. Mira, por ahí se nota un poco de piel de naranja, pero vamos, vamos, vamos. Ahora con lo que brilla esto, va a desentorar en el coche porque el coche no brilla. Y ahora esto sí, voy a tener que pintar todo el coche así. Bueno, fijaros. Increíble, de verdad, pues nada, ahora ya lo dejaremos secar bien y ya en el próximo vídeo ya, cuando ya esté seco y todo, ya lo instalamos y vemos el choque que va a haber del brillo a lo que no está brillo, que es todo el resto del coche. Chao. 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 Chao.